E2H, tu puta cara, 8L Alcohol, sexo, droga, sobredosis o gas Está de más sentirte sola Tu puta cara, está de más sentirte sola Tú tienes la llave de mi corazón No vuelvas a insistir así que let's go Hay tanto que decir, ese tiempo que perdí You know what a mí, es así, estás dentro, estás fuera, bitch Anda que te vi, mueve ese culo lejos de aquí Rest in peace, lo perdí, el juego es así Caminando por tanta oscuridad Me cuesta respirar más la ansiedad Prefiero morir creyendo todo estará bien Otro mes, otro andé, lo dejaré y volveré a beber Dolor tan leve que vuelve aunque duele Deje que la droga nos consuma mientras el sol sale Tantos que murieron al pisar la calle Deje que mis hermanos fumen y se enviaguen Que me hagan un desmadre, que no se comparen No hay nada más, no, ya, otra vez aquí Aliviándome las penas, no hay nada más, no, yao De la tumba que he dejado yo cabe en su propia tierra Y no hay nada más, no, yao Debo de seguir sin ella No voltear atrás y olvidar de esa mierda Soportar adversidades y de su ausencia Nena, que difícil pensarlo No tengo lo que quiero y eso me cuesta aceptarlo Pero claro, ahora lo pago Disfruto del momento y abrazado del pecado Viendo como estoy cansado De los líos del pasado Solo espero otro amanecer sentado Mirando a no sé dónde pero estoy paralizado El mundo se supone que está para disfrutarlo Hoy quiero beber, ahogarme en el vaso Olvidarme de su piel en mi regazo Olvidarme que ella no está a mi lado Pero vamos, vamos Estamos haciendo ruido, ni modo Con lo que día nos sentamos Ya había todo lo que en día hoy sentí Con mis compas grabando algo de verdad Hay unos que graban nada más por grabar El fin está como para recordar Por eso no lo pienso desperdiciar Se besa en el mar Escuchando las olas un palpitar Como su corazón, perdiendo la razón Marihuana y alcohol A lo mejor fumando en un balcón Desde arriba como un halcón Y hacernos el bajón Tirando la alucinación Alucinando que no soy yo Que se va a armar el ratón Privado en la habitación Grabando como si nunca hubiese grabado Homes, en la situación Hay que aceptar lo que no somos ¿Qué te parece si nos revolcamos Como cerdos en el lodo? Yau, 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 yau No hay nada más, no, yau Otra cosa aquí, aquí ya tome la pena No hay nada más De la tipa que he dejado Yo cambié su propia tierra No hay nada más Yau, yau Debo de seguir Si ella no volteara a la Ya preciate esa mierda De ciudades y de su ausencia No hay nada más, no, yau, yau, yau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!